Muy buenos días, vamos a hacer hoy champiñones. Les voy a dar los ingredientes porque ya lo tengo en la lumbre. Jitomate, un jitomate chico, media cebolla, un chile verde y ajo. Y para sazonar, norte pollo. Yo compro de este ajo, si ustedes tienen fresco, pues está muy bien, le pueden poner. Y los champiñones, que ya los tengo lavados y partidos. Vamos a poner un poquito de ajo, nada más para darle sabor. Y vamos a continuar a que esté esto en la lumbre. En la olla le puse aceite de oliva, un chorrito de aceite de oliva. Como esto ya está casi listo, le voy a poner ahora sal y pimienta. Y un poquito de nor. ¿Qué es un poquito? Nada más lo pegarles con tres dedos. Para que no salga salado. No, nada más para darle sabor. Y le vamos a poner en este momento los champiñones. Yo no los partí bien porque... Luego se hacen muy chiquitos. Y a mí me gusta que se sienta el champiñón. O sea, ni tan pequeños, ¿verdad? Ya que esté esto un poquito más en la lumbra, en unos cinco minutos más. Se me fue un champiñón para allá. Pero bueno, ustedes no ven eso. Al final yo limpio. Ya que esté listo eso, le vamos a agregar queso mozzarella. Nos vemos en un ratito. Pues ya están listos los champiñones. Ya están blanditos, es momento de ponerle el queso. El queso va a ser a su gusto. Como yo los quiero para unas quesadillas de champiñones, entonces le voy a poner bastante queso. Y voy a esperar a que se funda muy bien esto. Y para eso le voy a subir la llama. Ese es un delicioso desayuno, ¿eh? Ya si no quieren quesadillas, pueden ponerle huevo. Que es más nutritivo. Pues ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Gracias.